Música 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 No vas a jugar fútbol porque esta sucio el piso y te vas a ensuciar aparte te acabas de bañar Dos minutos después Música 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 Te dirije que no jugaras porque esta sucio el piso y tambien te puedes caer Música 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 No me grite, mija, agarre lo que quiera, yo eso lo voy a comprar, ¿Ok? ¡Ya deja eso ahí! ¡Que dejes eso ahí! Te voy a peinar ¡Peíname! Pero es fácil porque tu hija es bien fuerte Te voy a peinar aunque no seas mi hija, ¿Ok? ¡Peíname! ¡No! ¡A mi no me estoy rezumbrando! Grita en silencio Ah, sí, en silencio, muy bien Ahora ya, pónganme los brazos abajo Que te voy a peinar ¡Llama! ¡Llama! Y no te dejas que te peinara ¡Llama! Yo no soy tu mamá Ya les dije que me peinara despacito, Mauricio Ah, bueno, va, te voy a peinar despacio Es que tienes el cabello todo duro Todo duro ¡Ay, no! No te bañas bien Mira, me traje todo un kilo de pelos Cuando tu hijo no quiere hacer la tarda Free Fire, Free Fire ¿A qué horas vas a terminar esa tarda? Ya tienes bastante rato ahí ¿Te ves? ¿Qué? A ver, a ver, préstame el teléfono A ver qué has hecho Ese es un cepillo de dientes A ver Mira, nada más No has hecho nada No has hecho nada A ver, denme el teléfono Denme el teléfono Ya no se lo voy a dar Ya no se lo voy a dar Le voy a decir a mi papá Que me quitaste el teléfono Dile a tu papá Dile, dile Le voy a decir que no haces tareas Dile ¿Qué te pasa? ¿Qué le hicieron a mí, hija? ¿Qué le hicieron a mí, niña? Mi mamá me regañó muy feo ¿Por qué está regañando, mi niña? No quiero hacer la tarda Ya no regañes a mi hija ¡Yepi!